Señor Don Lionel, pues aporte, digamos, la prueba del viaje, porque me parece que no podemos dejarla en el aire simplemente, o sea, no está atendiendo la convocatoria, ok, perfecto, pero que nos haga llegar el tiquete o el comprobante de que está fuera del país. Muchas gracias, doña Vanessa. Don Arturo, por favor, entonces, le mandamos un correo a don Lionel con el extracto de las palabras de la diputada Vanessa Castro y la solicitud de la comisión para que haga el aporte del documento correspondiente. Don Ariel tiene la palabra hasta por dos minutos por el orden. Muchas gracias, señora presidenta. Yo quería hacer la misma observación de la diputada Castro. A ver, hay una nebulosa sobre don Lionel Baruc, ha sido señalado por el gobierno de la república de evadir el fisco. Entonces, esa nebulosa de aquí no puede quedar ahí, o sea, es una persona que tiene que aclarar los motivos por los cuales no va a venir, digamos, a la comisión, como cualquier persona de este país, como se la hemos pedido a los otros. Si el señor dice que no puede venir, no es nada más que no puedo venir, es que ajunte los tiquetes correspondientes de la estadía fuera del país. Y entonces, yo pediría que, ojalá, que los enviemos y revisemos la fecha también. Tuvieron que haber sido comprados con anterioridad, ¿verdad? No se vale que nos diga que para esas fechas sí que compró los tiquetes hoy o ayer, ¿verdad? Entonces, cuando le llegó la convocatoria, yo creo que la firmeza y claridad con la que se atiende esa comparecencia de importancia y, yo creo, necesidad para todas las diferentes fracciones que estamos acá, tiene que quedar totalmente constatada, con claridad y con transparencia en el ejercicio que vamos a hacer. Y si no, están las justificaciones y aplicar lo que dice el reglamento, que es mandarlo a traer como corresponde, que es con la fuerza pública. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Adjuntamos también la solicitud de don Ariel Robles, don Arturo, A don Leonel Baruch, para que venga a... Sí, es que no dice, señores y señoras diputadas y diputados, no dice cuándo salió, nada más dice que estará fuera del país en esa fecha.